...de Juan Marromero Dey, de Antonio Rico Segura, Perico El Majara. Le dejamos con la presentación de La Comparsa del Puerto. ¡Es magia! ¡Vinidipo, vinidipo, vinidipo! Tiempo, no le queda tiempo Y tiene tantas cosas que decirte Este ceniciento que le falta tiempo Un tiempo más allá de su reloj Que en febrero a tiempo de hadas Su madrina le advirtió Por las doce campanadas El hechizo dice adiós ¡No le queda tiempo! Tiempo, necesito tiempo Y quien me presta un poquito del suyo Pa' poder alargarse el cuento Tiempo, tiempo, tiempo Que no me queda tiempo que perder Que ya no tengo más tesoro que guardar Que los segundos, los minutos y las horitas Que me pasa tu verita Y por eso me parece todo este tiempo Quien me regala su tiempo Que no le he bendido más Tan solo pido un momento y otro más A convertirlo pa' la vida que decir Pa' convertirlo en corretina que cantar Pa' convertirlo en recordito de te quiero Pa' la niña la bonita cenicienta de febrero Dos inventos cenicienta con chaquete y con sombrero Que no tiene más que hacer Ni tiene que dedicarme su tiempo Que no tiene más, niña la bonita cenicienta de febrero De los que no tienen más que hacer Y la bonita cenicienta de febrero Mejor de que decir, pa' la vida que decir, pa' la noche que no tiene más Pobres enamorados, de una cenicienta, una dama... Paso doble, Germán. De nuevo a este palacio, me abre sus puertas, pasa un ratito. Vamos a cantar despacio y por favor no cantarme a gritos. Javi de mi gente te da, tú perdónalo de ayer. Y es que a pesar de los años, aún me queda que aprender. Ya no me pongo más, un tipo de mujer. Y aunque mi mente te acuerda de nunca acabar, tú sabes que a quién soy yo, a quién voy a engañar. Pero te vengo como un cenicienta, un amante de su majestad. Mi cenicienta buena, mi princesita mala. Dejo canticos de loca, pa' que salgan por mi boca, este quiero tu mar. Con un tipo de pobre, como el de marinero, o como el de payaso. Y todavía no me explico, como el que nunca han salido, porque son un pelotazo. Y es que son añitos ya, ahí, y no se deje salir, ahí. Porque no quiero faltarte, ni me quiero repetir, y una no se te pedí, ahí. Si eres tú mi cenicienta, quiero ser tu ceniciento. Y que eso acabe, como los cuentos, con otro final feliz. Pues esta comparsa termina su primer paso doble. El público aplaude. Ya habíamos escuchado las primeras ovaciones tras la presentación, Juan. Fantástica. Paso doble muy bonito, y la verdad que está gustando bastante la comparsa. A mí me encanta, muy bonita. Paso doble muy bonito, y la verdad que está gustando bastante la comparsa. Paso doble muy bonito, y la verdad que está gustando bastante la comparsa. Y una porción de tristeza reventaba el cotillón, se aceleraba una tregua sin olor a munición. Y en dos añitos más, solo dejó carbón. Y pa' que el mundo supiera que nunca murió, dio que dar un aeropuerto a la casa mayor. De forma que la noticia llegara volando a los mundos de Dios. Está amando su clima, un perrito mil siete. Y pa' celebrar la entrada, ochocientas toneladas de uvas negras de la suerte. Está amando su clima, con la letra maldita, de que regala llanto. Con villancitos de ludo, de zambombas y tributos pa' entonar los campos santos. Todo el mundo recibió, ahí, su postal de Navidad, ahí. Venta cuando haces las cosas, siempre piensas en los demás. Y te lleva al más allá, ahí. Y hasta el más allá te lleva, sueño nuevo, vida nueva, pa' que se encerne la tierra entera. Y otra vez vuelve a matar, y otra vez vuelve a matar. Paso doble, ¿qué haces referencia al atentado de ETA en Madrid la pasada Navidad, Juan? Bueno, muy bien escrito por nuestro amigo Centro de Vardivia, y la verdad que ahí está el público respondiendo con lo que es la letra. Un paso doble muy sentido, Almudena. Una condena muy crítica a los atentados de TARRA y el público de pie, ya después de estos pasodobles, el público del Gran Teatro Falla, que bastiona así a la comparsa de los Majara. Primer paso doble que pone prácticamente en pie el patio de butaca en la madrugada del miércoles, día 24 de enero. Sobre el escenario. 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 La esperanza que irradizo la pobrecita Que cada final de mes pasan fatiguita Que a la pobre no le llega ni pa' comer Cuando sale por la tarde con sus amigas Hacen un escote y le pagan el café Y explica a la presidenta de todos los madrileños Que sin lado paga extra, denuncien loco de sueño No sabe apañarse con cien mil euros al año A esa cara a su del helicóptero la subaño Que vida más fría, esa que leío No pasa una noche que no me encuentre en ella recio Tiritiritando, me pongo a soñar Tiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritat Tiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritiritirit Música 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 Que tengo tanto que quererte Que en tu plaza se me va la vida De tu plaza de las flores traigo pétalos de amor De tu plaza de las flores traigo pétalos de amor Si me quieres o me quieres No me engañes que me hieres Que me hieres y marcitan flores en mi corazón Música Que no se porco a la meda busco un eco de tu luz Que no se porco a la meda busco un eco de tu luz Mi espejito milunidad muéstrame a la más bonita Muéstrame a la más bonita que allí se refleja Música Música Que quieres que salga Del pensamiento de este pobre adulador Que no entiende el oficio que valga Que convertir todas tus penitas en la copia de un robador Por eso si suena triste alguna copia de escribir Por eso si suena triste alguna copia de escribir No me culpes vida mía Culpa la melancolía Que las noches que las lagrimitas tuyas me vení Que me duele princesa Que te hacen broma Y pinten sonrisa Pa' ser de un desnona Con esa lagradura del México burla Yo martigo a los que se comen la perdice Pero te hacen infeliz Con esa lagradura del México burla Yo le cuento de tantos políticos Los niños que aún habitan por aquí Con sus puentes de cartulina Y añaden su foto en la esquina Que tiene muy claro el futuro Con trayecto del pasado Mientras tanto tu presente Se disienta, sigue oscuro Te harán un vestido de noche A tu baile de 2012 Y cuando de nuevo se duerman Los laureles de la pepa Esperaron los cien años Pa' comprarte ropa nueva Pa' comprarte ropa nueva Cenicienta, 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 cenicienta Dice la maraventa Que el tiempo se me acaba Pa' una verdad que dicen No tienen el valor de Decírmela a la cara Queda lo que tú quieras Que tenga que quedarme Que necesito de febrero Me hace rico sin dinero Cuando te tengo delante Mirelo Que está el pobre un poco loco Aunque pa' majar a Dios Dice que me queda poco Y que ya voy pa' mayor Que regrese del silo Hoy me prepare para Dios Y no sé Si mandarlo a hacer puñera O dejarlo en el acero Pero es que es mi compañero Y sin él no sé qué hacer Si me marca todos los tiempos Me necesito de febrero Me dirá Que las doce campanadas Comenzaron a sonar Que no hay tiempo que me sobreje Que es lo que he de terminar Y me niego sin dejar Hace un obrecito de cristal No me ves Más de lo que me mereces Y hacer falta quítame Pero no me grite nunca Las ganitas de volver Y volver a repetirte Necesita de mi sueño Que siempre te querré Que siempre te querré Dice que te. Bien C date Vistar